El mejor director es Amat Escalante por Helly. Tras haber sido reconocido como mejor director en el Festival de Cannes, Francia, Amat Escalante presentó en el Teatro Juárez su película Helly, en la gala inaugural de la decimosexta edición de El Gif. ¡Bravo! Bueno, la película viene de lo que yo siento, como yo veo ciertas cosas y trato de mostrarlas en vez de platicarlas, entonces es difícil decirles lo que para mí que es sangre. Eli, perdón. Aquí en este precioso teatro espero que disfruten mucho la película y nada más. Gracias. Eli es una película muy guanajuatense, ya que de Guanajuato es su director. Ahí surgió la historia. Y se filmó con personas y en locaciones del Estado. En esta película me tardé cinco años en todo el proceso, desde la idea hasta hoy. La percepción que he tenido, por lo menos con los encuentros que hemos hecho, las funciones que hemos hecho de prensa y los encuentros con la prensa, pues sí es, aquí en México ya entienden mucho más de la película que en otras partes, creo. En todas partes que hay una decisión, trato de no ir por la parte segura, con el casting, con la historia, con todo, con las tomas. Entonces a mucha gente no le gustan las películas, algunos, y a mucha gente les gusta mucho. Entonces eso tal vez viene de eso, como que trato de no quedarme en medio de nada. Fue parte por mi interés de la violencia de venir también de aquí de México, de la prensa, desde, de una manera no crítica, sino desde que uno está creciendo, pues ves imágenes de este tipo en muchas revistas, en periódicos. Me han inspirado esas imágenes grotescas, pero en el sentido que quiero ver más allá. Tratar de buscarle el fondo, buscar lo que hay detrás de esa situación, o las consecuencias, o lo que hay antes de esa imagen. El GIF otorgó un reconocimiento a los 15 años de Mantarraya, casa productora de Eli, de las anteriores películas de Amata Escalante, y todas las de Carlos Reigadas, entre otras. Una de las plataformas más importantes para el cine de autor en nuestro país es Mantarraya Producciones, y por esta razón hacemos un reconocimiento a Jaime Romandía, a quien invitamos a subir al escenario. Recibo este reconocimiento en nombre de todas las personas que han colaborado en Mantarraya durante todo este tiempo, que es este trabajo de todos los que estamos ahí. Muchísimas gracias. Felicidades, Jaime, por los 15 años de Mantarraya. Eli, de Amata Escalante, se estrena en salas comerciales el viernes 9 de agosto.